Yo voy a hacer una inmersión, me voy a sumergir en una cuestión muy específica que tiene que ver con esto, con esta pedagogicultura, digamos, y dice en los avatares de la mediación discursiva de nosotros o ellos, que es político, sería la marca constitutiva de lo político, nosotros y ellos, que sería la marca constitutiva de lo educativo, de este movimiento, de ese deseo de traer hacia nosotros, y el nosotros, el nosotros, nosotros, que es la marca de lo cultural. Entonces, estas tres marcas, estos tres énfasis constituyen la operación, digamos, a partir de la cual se puede, desde esta perspectiva, concebir lo pedagógico. O sea, porque tenemos autores importantes, por ejemplo, que dicen lo educativo, lo pedagógico es político, ¿sí o qué? Es político. O lo educativo, lo pedagógico es cultural, ¿sí? Claro, es cultural. Y aquí hay dos marcas importantes, esto, lo político en este sentido constitutivo como una cuestión amigo-enemigo, y lo cultural como esta marca particular de la identidad, de la construcción de la subjetividad, de la construcción de la subjetividad, y el nosotros y ellos como esa marca del deseo, ¿no?, del caminar, del ir hacia. Bueno, entonces voy a organizar estas cuestiones, estas palabras. Primero, en este asunto, ¿cómo surge la inquietud de estar hablando de eso tan particular de nosotros, ellos, nosotros, y ellos, nosotros? Bueno, luego sobre la constitutividad de lo cultural en el ámbito de la pedagogía. Sí, me parece que sí, que no sé, sí se puede, digamos, pero la riqueza que trae al pensamiento pedagógico, incorporar lo cultural como constitutivo de lo pedagógico, como constitutivo de la construcción de la subjetividad, es muy importante. Y aquí, bueno, ahí estaría esta cuestión de nosotros, nosotros, y ellos. Y luego voy a trabajar un poco la cuestión, la categoría de horizonte ontológico-semiótico, que sería, podríamos decir que es una… que tiene que ver, por supuesto, con la cultura, pero ¿por qué trabajarlo? ¿por qué irse a otra categoría si existe tal riqueza en la cuestión de las concepciones sobre cultura? Porque en esta categoría enfatizamos cinco elementos constitutivos que tienen que ver con las formas de construcción de la subjetividad. Y por eso nos… sí, o sea, no se está negando de ninguna manera la cuestión de las tradiciones, de los valores, de las creencias, de los ritos, de la ceremonia, pero se está poniendo el énfasis en esta categoría, en estas cuestiones, en las formas, digamos, las formas, los estilos de construcción de la subjetividad. Bueno, entonces, en cuanto a por qué entré en esto de nosotros y ellos, es algo muy particular, pero bueno, sí lo quiero compartir con ustedes para que quede un poquito… para narrar un poco mi historia, digamos. Yo voy en el 98 a Essex a buscar Ernesto Laclau, que fue un filósofo político muy importante y que su filosofía política se basaba, digamos, el sustento la construyó a partir de lo político. Y lo político, lo constitutivo de lo político es la relación amigo-enemigo, que lamentablemente podemos ver cotidianamente que sí lleva a la muerte, o sea, es una expresión no meramente metafórica, sino real. Y que, bueno, todo ya el manejo de esta relación nosotros o ellos es una cuestión que tiene que ver con la política y que tiene que ver con la diplomacia y que tiene que ver con las relaciones humanas y demás. Entonces, desde que yo lo leí a él, yo leí con interés, digamos, con interés fuerte, un segundo libro del que se llama Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo, Nuevas Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo, que lo escribe justo, lo está prologando por el 89-90, que es un momento de… ya se refirió Marister a este momento histórico muy fuerte, no solamente en la nueva historia cultural, sino en el mundo, digamos, en el mundo mundos. En el prólogo mismo él dice que, bueno, cuando lo empezó a escribir era una cosa y que ahora es otra, la caída del mundo de Berlín o no se cayó, lo tumbaron, en fin. Bueno, el cuento es que yo voy con él en el 98 y les decía, leo en Nuevas Reflexiones que él dice que, a diferencia de lo que sostenía en su primer trabajo con Chantal Mouf, de que la respuesta constitutiva a cualquier dislocación es el antagonismo, él dice ahí, bueno, el antagonismo ya es una respuesta discursiva, pero para él respuesta discursiva tiene un parentesco muy fuerte con la categoría de lo simbólico en Lacan, digamos, o sea, es ya de lo que se puede hablar. Entonces, de Nuevas Reflexiones dice, bueno, entonces, es ya una respuesta discursiva y a partir de ahí yo dije, entonces puede haber otras respuestas discursivas, entendiendo como discursivo la cuestión de la mirada, la mirada que nos permite orientar toda nuestra intelección y nuestra emotividad y demás hacia nuestra pasión, hacia el conocimiento y demás. Entonces, yo desde que voy a ESEX, voy con un proyecto que se llama algo así como, que sería el proyecto todavía, ¿no? Política, cultura y educación, elementos conceptuales para el contacto cultural, algo así. Entonces, conversando con algunos de sus discípulos aquí en México y allá en Inglaterra, les decía es que mira, yo creo que para la pedagogía está corto lo de nosotros o ellos, no considero que sea lo único constitutivo de lo pedagógico, de lo educativo. Me decían, si llegas con esa postura ante Ernesto, estás fuera, porque su ontología, su mirada se sustenta en eso. Bueno, llegué y la primera vez le digo, oye Ernesto, mira, es que yo creo que tus aportaciones me han permitido ver como más allá del análisis del discurso, ¿no? Y se me quedó bien diciendo, más allá, como diciendo, qué atrevimiento. Bueno, bueno, a partir del análisis del discurso, ¿verdad? No más allá, sino a partir. Bueno, entonces ahí nace, digamos, ahí se genera esta discusión con colegas de ESEX de que yo decía que no era suficiente nosotros o ellos. Y entonces el primer trabajo que hago hace mucho tiempo es una cuestión sobre esta letra que une o separa y incorporo lo de nosotros y ellos. Y ahí lo voy trabajando y tengo muchos años y bueno, estoy en eso. Entonces, en los últimos tiempos, bueno, esa es la historia de por qué para quienes, digamos, tengan esa formación de lo político y defiendan muchísimo la cuestión de ver a lo educativo y a lo pedagógico desde lo político, sí les puede sonar, ¿no? Bueno, entonces ese sería como el primer punto que les decía. Aquí tengo cuestiones del primer momento de la clave, del segundo momento de la clave, pero no creo que… Entonces, esta es la cuestión, esa es la discusión, la constitución de una mirada. ¿Cómo se construye, cómo se constituye una mirada? Una mirada, en este caso, para ver la problemática de la cuestión de la operación pedagógica, de lo pedagógico, de lo educativo. Y lo que sostengo desde, no desde hace, desde que fui allá, sino desde hace algún tiempo, es que es la complejidad de esta mirada lo que, digamos, el porqué de la dificultad para pensarlo desde esta constitución, ¿no? ¿Cómo podemos ver? Porque lo pedagógico, lo educativo está atravesado de manera constitutiva por lo cultural y está atravesado por lo político, o sea, hay fronteras, hay límites, pero no necesariamente es un antagonismo amigo-enemigo. Sí, se marcan fronteras, se marcan límites. Y por la cuestión del deseo, ¿no?, de ese movimiento, de ese pequeño objeto A de la cándida, digamos, que lo menciono una vez y ya, ahora no, ahora no lo puedo decir. Ajá. Entonces, bueno, ese sería el asunto, ¿no?, que lo cultural es parte constitutiva de esta mirada, parte constitutiva sería de la constitución ontológica, si ustedes quieren, pensándolo en estas ontologías que están atravesadas por los giros, ¿no?, por el giro de giros, el giro cultural, el giro lingüístico, el giro psicoanalítico, muy importante, me parece que el giro psicoanalítico es muy fuerte. Entonces, bueno, por estas miradas. Entonces, bueno, ahí en esta indagación y en este ir y venir y todo, se va construyendo esta categoría de horizonte ontológico-semiótico, horizonte ontológico-semiótico, que no está de ninguna manera atado a lo pedagógico y a lo educativo, es una categoría que en todo caso tendría un parentesco de familia muy fuerte con los estudios culturales, con el abuelo mencionado por María Raymond Williams, con el padre de Stuart Hall, que tuve así la oportunidad de estar en una clase, en su clase de cierre de su carrera académica. Bueno, entonces, esta categoría de horizonte ontológico-semiótico, como lo mencioné en un principio, tiene que ver con las formas de construcción de la subjetividad y de los sujetos sociales, culturales, políticos, educativos, de los sujetos, de los seres humanos. Y hay cinco elementos constitutivos, seis elementos constitutivos en los que esta categoría se centra, o sea, construye su centro a partir de estos. Los estilos de inteligibilidad, porque pues nos acercamos a conocer con nuestro propio estilo de inteligibilidad y en un país como México, en donde somos tantísimas, bueno, somos tantas culturas, tal diversidad, es muy importante detenerse un poco y decir, bueno, ¿desde dónde estoy concibiendo?, ¿desde dónde intelijo?, ¿no? Y bueno, es una de las cuestiones que toma, los estilos, las formas de inteligibilidad, las formas de percepción, de percibir desde los colores, los aromas, los sabores, una obra de... o sea, todo lo que es percibir. Aquí, bueno, en un trabajo que tenemos escrito sobre esto, hay algunos ejemplos de formas de percepción. Las formas de la sensibilidad, cómo se siente el frío, el calor, el gusto, el disgusto, el... O sea, todo esto que, digamos, que Kant no consideró en sus a priori, que luego se le ha criticado y que se retoma como lo histórico, lo cultural, lo social, ¿no?, que se construye a partir precisamente de ser inscrito en este horizonte ontológico-semiótico. Entonces, sería la inteligibilidad, la percepción, la sensibilidad, las formas de expresión y de construcción de la emotividad, de las emociones. Todos estos elementos tienen que ver con la construcción de la subjetividad, con la construcción de la identidad en la subjetividad. La forma en la que fuimos inscritos e inscritas en la naturaleza, este sería otro elemento. Y las formas o los estilos de construcción de los roles, de los lugares, de los espacios en la comunidad. Si bien el tema del proyecto del cual es responsable Mauricio, y yo tengo el gusto y el placer de ser responsable, se centra en este sistema sexogénero, que como veíamos en la inauguración, me parece que ahí está el calo de cultivo de las aportaciones teóricas más importantes de Mauricio. Por eso, esta cuestión del sistema sexogénero tendría que ver con esta forma de construcción de los roles, con la forma de construcción de los espacios y de los roles. Bueno, todo esto, todos estos seis elementos constitutivos, no es solamente el sistema sexogénero, que estoy tomando prestado el concepto de Mauricio, sino toda la cuestión de los roles dentro de las comunidades. Todo esto, las comunidades cosmopolitas o las comunidades rurales, o las comunidades… Todo esto, digamos, con todo esto se construyen las narrativas fundantes, los mitos y los rituales. Entonces, bueno, esta es una categoría que recoge desde luego, que les decía, tendría que ver más… Tener una cuestión, un parentesco mayor con los estudios culturales y ya una cercanía, digamos, total con la teoría del contacto cultural. Bueno, entonces… Bueno, entonces, pues es básicamente lo que quería compartir con ustedes, es esta suerte como de andar ahí nadando en algunas cuestiones teoréticas, teoréticas que me han preocupado desde aquel momento y que, bueno, para esta ocasión, para estas jornadas, me parece importante subrayar y resaltar el papel constitutivo de lo cultural. Desde luego, desde luego, el papel constitutivo de lo cultural, no solamente en lo pedagógico, ¿no?, pero en esta mirada sobre lo pedagógico. Y pues eso es todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.